Con una escena del crimen ya desaparecida, resolver el crimen de Yasmín Valdés se ha convertido en un desafío para las autoridades. Las versiones de que el móvil del asesinato pudo haber sido el robo carecen de peso ya que no se reportó ningún objeto robado. Varios han sido los detenidos, incluso los esfuerzos por concluir el caso. Según las autoridades hasta han trascendido las fronteras. Rosa Encarnación continúa con esta última parte del informe. Las huellas de las vigilias hablan de la sed de justicia que tiene el pueblo de Mao tras el vil asesinato de Yasmín Valdés. El pueblo que se ha levantado en grandes marcas a manifestarse para que se haga justicia en este caso. Aquí hasta los niños, los viejos, todos se han levantado pidiendo justicia. Nosotros no acostumbramos ahora si tenemos sospechosos, si no tenemos sospechosos, porque es que soy a alertar a las personas que pudieran estar siendo objeto de investigación. Fuentes del informe aseguran que las autoridades han realizado unas 10 pruebas de ADN hechas a la misma cantidad de personas. Para esto, la Fiscalía de Santiago supuestamente ha gastado cerca de 15 mil dólares. Legítimamente ellos tienen derecho a reclamar si entienden que no hay algo correcto, pero en la investigación nosotros hemos tratado de todos los pasos que se han dado en el proceso, inclusive gasto de consideración por unas pruebas fuera del país. Lo hemos asumido y en su momento le dijimos a la familia que nosotros esas pruebas no podíamos todavía hacerlas públicas. Hasta ahora no ha pasado nada, porque para mí todo lo que se ha hecho, que han puesto gente presa, con cuchillo, eso ha sido como una pantalla, una novela. Para mí ellos han convertido este caso en una novela. Este caso es original, no es novela, fue un derramamiento de sangre, fue mi hija que me degollaron. Este año fue detenido por el caso Angel de Jesús García Rivera de 23 años. Inmediatamente corrió la voz de que tenía en su poder el arma homicida. Esa persona lo apresó la Policía Nacional en MAM y ciertamente ellos nos remitieron a fiscalía un arma blanca tipo cuchillo que supuestamente tenía las iniciales del nombre de Yasmín, pero mal escrita inclusive y una serie de cuestiones que a pesar de que se le dio la cadena de custodia necesaria para enviarlo a hacer algunas pruebas, ese resultado que aprobó al final no fue coherente con la investigación. Fuentes dan cuenta de que el cuchillo encontrado enterrado en los alrededores de una parada de motoconcho estaba prácticamente nuevo. El muchacho que cayó preso declaró, o a la fuera lo que cometieron el hecho, que a él le habían dado 10 mil pesos para él pararse en la puerta para vigilar a ver si iba a llegar gente para que le avisara. Bueno, él dice que a él lo llamaron por teléfono y entonces cuando él llegó le propusieron eso, le dieron 10 mil pesos que Jonathan y el tal infante fue que asesinaron a mi hija y eso no es así, ellos estaban haciendo un montaje para eso, después no sé lo que él declaró en la justicia, que lo soltaron. Se puso en libertad a esa persona sin ser procesada, porque una investigación penal no se trata de buscar un culpable, sino de buscar el culpable, no tenían elementos de prueba suficiente para vincularlo al asesinato de Yasmín. De su lado la insega del crimen, la que aportaba mayores pruebas, fue alterada a las pocas semanas de ocurrir el suceso. La casa, como a los dos meses, ellos la entregaron, la lavaron, llevaron el cuerpo de bomberos para lavar la casa y aún según vecinos, a trago caliente, le echaron a todo eso. El procesamiento de la escena fue quizás de la forma incorrecta, por decirlo así, cuando el Ministerio Público de Mao llegó a la escena, ya habían cientos de personas, por decirlo así, en la escena, autoridades de otra área que no tiene que ver con la justicia, que realmente no debían estar en una escena. Eso fue dos meses después, porque las pruebas evidentes las cogieron desde el primer día que mataron a mi hijo. Así que no me vengan a decir a mí que no es por falta de pruebas que el caso no sea de esta forma. Yo creo que más bien es por falta de diligencia. Eso lo que hace es más difícil la investigación, pero nosotros creemos y no ponemos como excusa la contaminación de la escena, es responsabilidad del Ministerio Público, en este caso de la Fiscalía de Santiago, continuar la investigación de ese caso, pero sí hay elementos que se han encontrado que por la contaminación inicial que hubo en la escena ha hecho más difícil el proceso, pero yo no creo que sea imposible de resolver. De hecho, asegura que desde que tienen las riendas de las pesquisas han alcanzado significativos avances. Evidentemente que el Ministerio Público y los otros organismos de seguridad que tienen que ver con investigación, debemos hacer un esfuerzo para dar una respuesta tanto a la familia Valdez como a la sociedad del MAO. Los familiares aseguran que hasta los abogados que contratan para llevar el caso, al final le dan la espalda. Ponen como ejemplo el caso de Víctor Mercado. Era mi abogado que se retiró solo, después que yo le pagué cuarenta mil pesos para que me ayudara en el caso, se retiró solo. Lo llamábamos a teléfono, no lo cogía llamada. A mí que me parece que se vendió. Sin embargo, este no ha sido el único obstáculo. Ni esto, hasta ahora, en un año y seis meses, jamás mi vista le han vuelto a quedar encima. Porque Emanuelo salió de aquí de Mar, te llevaron nietos y tampoco nos da acceso a verlo. Llegaron hasta el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes en MAO, sin embargo, no fueron favorecidos. Otra vez yo lo voy a intentar y las veces que sea yo lo voy a intentar para yo tener acceso a ver a mi nieto. Nosotros quisiéramos, hasta tener Saunín y nosotros, y nunca nos vamos a decir cosas iguales a la de Saunín. Cuando ellos tengan 18 años, que sean mayores de edad, si ellos preguntan y quieren saber, ok, van a saber. Yo espero que todavía la justicia no se le haga demasiado tarde y que estén detapando este caso, ya que este es un caso que conternó a la ciudad de MAO. Resolver este caso podría establecer precedentes en la justicia dominicana, no solo por las complicaciones en las pesquisas, sino porque se trata de un hecho deplorable, que además de arrebatarle la vida a una mujer, dejó en la orfaldad a dos pequeños y destrozó a toda una familia.